¡Suscríbete al canal! La institucionalidad del país ha sido diezmada, no existe confianza, la credibilidad de las instituciones es muy precaria. Ahora mismo podríamos decir que el forcejeo por los resultados electorales tiene como base la poca certeza que posee el Consejo Nacional Electoral. La democracia no ha logrado presentarse diáfana y resulta que su construcción ha tenido severas acometidas. La gobernabilidad se proyecta compleja para el nuevo gobierno que debe inaugurarse el 24 de mayo. La economía no ofrece las mejores perspectivas y la agitación social puede destaparse luego de diez años en que ha estado acallada. Finalmente la ciudadanía está desmovilizada y la expresión de base que se intentó institucionalizar no ha logrado resultados efectivos. El tema hoy entonces en Hora 25 es el Ecuador que se viene, el Ecuador del futuro. Nuestros invitados aquí en el estudio, Augusto Barrera, exalcalde de Quito. También nos acompaña María Paula Romo, exasambleísta constituyente. Gracias a Augusto Espinosa, él es asambleísta electo por Alianza País. Y gracias también a Luis Fernando Torres, él es asambleísta electo por el movimiento Tiempo de Cambio PSC. Gracias a la audiencia, bienvenidos, aquí empezamos. Y quisiera pedir al doctor Torres para empezar, respecto a lo que dijimos hace unos instantes en la presentación. La institucionalidad. Buenas noches, le escuchamos. Igualmente, buenas noches con todos. Luego de haberse conocido el resultado electoral, el control del aparato institucional no ha cambiado. El oficialismo tiene mayoría, aunque con menos asambleístas en la asamblea, tiene el control de la función ejecutiva y no se ve un cambio importante en la futura composición del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, se va a producir una transición tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito legislativo. Yo espero que esa transición conlieve por lo menos un cambio de estilo, que dejemos atrás 10 años de autoritarismo para tener desde el 24 de mayo por lo menos mejores niveles de tolerancia. Y en el ámbito legislativo, yo también espero que haya mayores niveles de inclusión hacia los sectores de la oposición. Que no ocurra lo que hemos visto estos últimos cuatro años, especialmente a la asamblea convertida en una fábrica de leyes para fortalecer el Estado en perjuicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Ok. Augusto Espinosa, la institucionalidad, insisto un poco en el tema. Yo creo, y no comparto la visión apocalíptica con la que se presenta, o sea, hace la introducción de este programa. A mí me parece que en materia de institucionalidad hemos avanzado muchísimo en el Ecuador. De hecho, hay mucha más confianza en las instituciones públicas de las que teníamos antes. Solo para citar un par de ejemplos. No es el mismo registro civil de hace 10 años. No es el mismo sistema de ingreso a la educación general que hace 10 años. Es decir, las instituciones del Estado como Estado han fortalecido sus capacidades. Y después se intenta deslegitimar a una institución como el Consejo Nacional Electoral sin las pruebas suficientes. Yo diría que ahí hay un interés deliberado de minar la institucionalidad. Yo creo que podemos seguir fortaleciendo la institucionalidad, eso sí. Me parece que el rol que debemos jugar nosotros, quienes hemos sido electos para la Asamblea, por ejemplo, es precisamente fortalecer eso con una actitud que demuestre que en el país estamos madurando políticamente, que no se trata de una confrontación entre personas, sino de una confrontación de ideas, de posiciones distintas. Por ejemplo, con Luis Fernando, que compartiremos la Asamblea, probablemente pensemos sobre materia económica una cosa completamente diferente. Probablemente tengamos visiones distintos de lo que es la participación ciudadana en democracia. Pero podremos procesar esas diferencias a través de un debate que me parece que en el próximo periodo va a ser sumamente enriquecedor. Más bien, yo tengo una visión muy optimista de lo que va a pasar durante los próximos cuatro años en el Ecuador. María Paula Romo. Andrés, buenas noches. Con un ingrediente que yo pondría, claro, ha referido a gusto algunos ejemplos de institucionalidad que se han mejorado. Pero, ¿qué ocurre con la gran institucionalidad? ¿Qué ocurre con la justicia, por ejemplo? ¿Qué ocurre con las Fuerzas Armadas? ¿Qué ocurre con los medios de comunicación? En fin. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a los colegas de panel. Creo que está puesto en duda y que precisamente es parte de la crisis política de las últimas semanas. Es la confianza que tenemos en las instituciones. Las instituciones están ahí, tenemos más instituciones, ha habido una gran inversión en que estas instituciones funcionen. Y en algunos casos esto se refleja en ciertos servicios. Pero la confianza en que las instituciones democráticas funcionan, en que la justicia es independiente, inclusive la confianza en que los datos que tenemos son ciertos. Es algo que hoy no está sucediendo en el país y me parece que el próximo gobierno va a tener que asumir esa realidad más allá de sus deseos del Ecuador que quisiera encontrar o del Ecuador que nos anunció en la campaña electoral. Este es un Ecuador que está polarizado, que está dividido, que está confrontado y en el que, como decía hace un minuto, no solamente que no creemos en las instituciones y en las personas, ni siquiera creemos en las cifras oficiales, no creemos que estos mecanismos funcionen, y creo que es importante asumir que al menos la mitad del país, un poco más, un poco menos, se encuentre en este momento, en este estado de desconfianza sobre el propio resultado electoral de la segunda vuelta. Doctor Barrera, en el Perú hubo una experiencia más o menos similar, y fíjese cómo la institucionalidad funcionó, y con un porcentaje de distancia entre el uno y la otra, el candidato provocó una aceptación rápida de los resultados. Bueno, buenas noches, Andrés, un saludo a ustedes, un gusto verles, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos siguen. Yo tampoco comparto esta visión apocalíptica, estamos a un mes y unos pocos días del inicio de un nuevo gobierno, y en democracia hay ganadores y perdedores. Evidentemente el país está en un contexto de polarización, pero ahí tenemos dos alternativas como país, seguir abonando y poniéndole gasolina a la polarización, o abrir lo que en democracia se hace, aceptar un resultado y construir el futuro del país, que me parece que es lo lógico y es el espíritu con el que yo participo en esta discusión. Claro, uno puede decir que no cree en los resultados electorales, 15 días antes o un mes antes sí se creyó en resultados que provocaron la segunda vuelta, aquí hemos ganado y hemos perdido elecciones y hemos respetado esas elecciones. No conozco todavía un fundamento técnico adecuado que ponga en cuestión esa validez. Entonces digo esto porque quiero dejar esto absolutamente zanjado, si hay gente que quiere mantener y extender este proceso de erosión de la legitimidad, pues está en su derecho. Y ese usted cree que es un elemento independiente, digamos, a la institucionalidad. Yo creo que en este punto hay un grupo político, digamos, unos sectores que así se recontee todo y se cuente como ha planteado el alcalde Nebode, etc., va a seguir manteniendo un nivel de movilización. Yo creo que eso es claro y me parece que las gentes que somos demócratas debemos hacer una valoración adecuada de eso, porque lo que no puede ser es cuestionar y poner en duda la legitimidad de los resultados.